trinomio cuadrado perfecto. Ahí nos habíamos quedado. ¿Verdad María S? ¿Te referías? Sí, pero es que la verdad yo como estos días no hemos recibido clases, entonces yo no lo he entendido. Sí, hombre. Vieron que no ha sido culpa de nosotros. ¿Verdad? Entonces, pues seguimos con el trinomio. Vamos a hacer otros ejemplos ahí. Podríamos tener, vamos a ver, m al cuadrado menos 18m más 9. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos otro ejemplo y si vamos un poquito a lo que escribimos en nuestro cuaderno, pues hay varias cosas a tomar en cuenta. Como en primer lugar, ¿Verdad? Que debe de tener tres datos, tres términos, miren, y tiene tres términos. ¿Tiene que estar ordenado? Sí, tiene que estar ordenado y está ordenado. Bueno, si no estuviera ordenado, por supuesto, ustedes tendrían que... ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? Ustedes tendrían que ordenarlo, ¿Verdad chicos? Entonces, ¿Cómo se llama esto? Entonces, ¿Verdad? Con esto superamos las primeras características que debería de tener el trinomio cuadrado perfecto. Que tiene tres términos y está ordenado. ¿Ok? Y de ahí sigue con unas pequeñas pruebas. ¿Cuál era la primera prueba? Recordemos, sacarle raíz cuadrada al primero y al tercero. Solo recordemos que cuando yo saco raíz, ¿Sí? Cuando yo saco raíz cuadrada de un exponente, es porque lo que hago es agarrar este exponente de adentro y dividirlo con el exponente de afuera. Lo que pasa es que la raíz cuadrada no se ve, pero siempre hay un 2. Entonces, sería x a la cuarta, ¿Sí? 8 dividido 2 es 4. Pero si esto fuera un número, el 8 como tal, el 8 no tiene raíz cuadrada porque no hay ningún número que multiplicado por el mismo de 8. Entonces, recordemos que son reglas diferentes para números y reglas diferentes para los que son exponentes. ¿Ok? Entonces, veníamos, ¿Verdad? Y sacábamos raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De m al cuadrado. Entonces, le sacaba raíz cuadrada y hace yo que se divide el de adentro con el de afuera. Entonces, sería 2 dividido 2, me daría 1, entonces solo me daría m. Y le saco raíz cuadrada a 9. 9 como números, si tiene raíz cuadrada, porque el 3 por 3 me daría 9. ¿Verdad, chicos? Y entonces, con eso tengo la tercera cosa cumplida y solo me faltaría una más para verificar que fuera trinomio cuadrado. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarro 2, ¿Verdad? Y ustedes recuerden que ese 2 es de la fórmula, es de lo que estoy haciendo, es... ¿Cómo se llama esto? Es de la prueba que se hace, ¿Sí? No sale de ningún lado, ahí es la prueba, siempre es 2. Y lo multiplico, ¿Verdad? Por la raíz del primer término que encontré, que sería m. Y lo multiplico por la raíz del tercer término que encontré, que sería 3. Entonces, sería 2 por m por 3. Aquí me equivoqué, ¿Verdad, chicos? Y me equivoqué, puse mal un número. Este no es 18. Este es un 6, porque si no, no va a funcionar. ¿Verdad? Solo que ahí hice yo mal mis cuentas, no hay problema. Y entonces, yo multiplico estos 3, que sería 2 por m por 3. Sería 2 por 3. Son 6. ¿Verdad, chicos? Y la m simple y sencillamente se copia, porque ahí está. Y lo que tengo que verificar, es que la multiplicación de este, de estos datos, salga exactamente igual que al segundo dato. Profe, ¿Y qué pasa si no son iguales? Si no son iguales, pues ustedes dicen que no es un trinomio cuadrado perfecto, y no se podría resolver, a menos que fuera otro caso de factorización. Pero habría que ver, ¿Verdad, chicos? Ok, entonces, ya con esto, con todas esas cuatro cosas que vi, pues yo ya puedo decir, ok, este problema es un trinomio cuadrado perfecto. Y todo eso es sólo para decir que es un trinomio cuadrado perfecto, porque todavía no estoy, todavía no he dado una respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? Pues es bastante fácil. Ya que sé yo qué es un trinomio, pues para dar una respuesta, lo que hago es que abro un paréntesis, y lo elevo al cuadrado. ¿Qué voy a colocar dentro de ese paréntesis? Pues fácil, las raíces que encontré, que en este caso sería m, y sería 3. ¿Qué signo le voy a poner aquí en medio? Fácil, el signo que tenga el segundo término. Si es más, le pongo más, y si es menos, le pongo menos. Entonces, como en esta ocasión es menos, es simple y sencillamente se pone menos. Y ahí estaría. Esa sería mi respuesta. m menos 3 entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Ok? Hagamos otro. Con este sería el tercer ejemplo. ¿Verdad? Entonces, imaginémonos que tuviera W al cuadrado. ¿Verdad? Más 12 W más 36. ¿Verdad? Vuelvo nuevamente, ¿verdad chicos? A verificar. Miren, tiene 1, tiene 2, y tiene 3 términos. ¿Verdad? Entonces, es un trinomio. ¿Está ordenado? Sí. Entonces, ya cumplimos con las primeras dos. Vamos con las siguientes. ¿Qué sería? Sería sacarle raíz cuadrada al primero y al tercero. ¿Verdad chicos? Raíz cuadrada de W al cuadrado. 2 dividido 2, que está afuera, sería 1. Entonces, solo sería W. Y raíz cuadrada de 36, ¿sí? Un número que multiplicado por el mismo de 36 sería 6. 6 por 6 me daría 36. ¿Ok? Y ahora, la última prueba, que sería 2. Recordemos que siempre es 2. ¿Verdad chicos? Multiplicado por la raíz del primero, que sería W, y por la raíz del tercero que encontré, que sería 6. ¿Ok? Y multiplico. 2 por W por 6, sería 2 por 6, serían 12. Y W, simple y sencillamente se copia. ¿Ok? ¿Son iguales? Sí, miren. Este, el resultado que salió de multiplicar, este es igual al segundo dato. Sí. Entonces, todo eso me determina que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Ahora, que ya sé que es un trinomio cuadrado perfecto, ya puedo dar una respuesta. Y entonces, abro paréntesis, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y coloco las raíces, que sería W y 6. W y 6. Y ya sabemos que le colocamos el mismo signo que tenga el segundo término. Si tiene menos, le ponemos menos. Si tiene más, le vamos a poner más. Y ahí estaría mi respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. Pueden copiar, por favor. Y vamos a hacer uno. ¡Gracias! 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 chicos, ya terminaron. Ok, voy a borrar, chicos. Y hagan ustedes este. Ok. Aquí está, chicos, por favor. Gracias. 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 Gracias, chicos. Pues miren la siguiente clase, mañana. Gracias, claro. A ver, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.